Mis amigos, sé que me he desaparecido un poco, un poco demasiado, pero aún así les quiero agradecer a los que siguen aquí en el canal, para los miembros del canal, Oscar Mendiola Lemus, para Cardia261, para 250C, para Quetzal, para Yair y para Arly Rose. De verdad, muchísimas gracias a ustedes que han estado apoyando a lo largo de esta trayectoria en el canal, y de verdad, de nuevo, una disculpa por desaparecerme tanto tiempo, perdón, por desaparecerme tanto tiempo, y bueno, yo espero y esta situación mejore, así que nos seguiremos viendo en videos y claro, como no, en más contenido de esta nueva Grand Prix, así que pues nada, comencemos con el video. Y que onda aquí, gente de YouTube, soy ShinySick, y sean bienvenidos a este nuevo video, y en esta ocasión, como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar de la nueva Grand Prix que va a salir el día de mañana, así es, la verdad, yo no esperaba noticias de una Grand Prix tan pronto, a pesar de que el mes pasado del año pasado, nos habían dicho que íbamos a tener una Grand Prix con temática post-apocalíptica, ¿ok? Y se trata nada más y nada menos que de Rustland, así que, bueno, voy a decir un poquito rápido las nuevas cosas que está integrando, o las nuevas cosas que nos va a traer esta Grand Prix, así como siempre, mostrándoles de manera súper rapidísima las nuevas cosas, los nuevos cards, los nuevos personajes, las nuevas skins, así que bueno, pues vamos a comenzar. Pues bien, recientemente, el día de hoy, 15 de enero del 2020, Activision publicó en su blog, nueva información sobre esta nueva Grand Prix, así que bueno, ya lo sabemos todos. Ok, el blog de Activision está en inglés, si quieres ir a verlo, el link está en la descripción, o si no quieres ir y ver y traducir, bueno, te voy a resumir de una manera muy rápida lo que tenemos. Principalmente en este blog nos indican de que, vaya, como mucho se especulaba y con las filtraciones que ya habían salido, vamos a tener todo relacionado a la era post-apocalíptica y, bueno, el personaje principal va a ser Megamix. Como ya se sabe, Megamix es una mezcla de cuatro personajes, de cuatro personajes malvados de Crash Bandicoot, ok, los cuales son Cortex, Tiny, Dingo Dial y N-Gene. Al igual que vamos a tener una pista relacionada, obviamente, en la cual, al parecer, o para mi parecer, sería igual una mezcla entre varias pistas, tanto como la de Rustoops, como la de Dingo Canyon, etc, etc. Ok, bueno, el mismo blog nos indica que esta pista va a ser un poquillo larga, que va a tener demasiados, demasiados brincos y atajos, ok, así que también, al parecer, en el video se nota que vamos a tener un tipo de trampas, así como las que salen en la pista de Spyro, nada más que, obviamente, ambientadas a un tipo de minas de tierra. Otro dato curioso que nos indica el blog de Activision es que Megamix es nada más y nada menos que el personaje jugable número 50 en el juego, desde que se lanzó el juego, ok. A mi parecer, parece que Activision se quiso dejar este personaje para que fuera como un número recordable, un número memorable de, ok, ya les metimos 50 jugadores al juego de manera gratuita y, bueno, vamos a darles uno que les vuele la cabeza. Recuerda que este personaje es desbloqueable al finalizar la barra de nitro de bronce, que son normalmente, ¿qué? ¿Como 5 mil puntos exagerando menos? O sea, está regalado. ¿Y a quién de ustedes no les gustan los cards? Obviamente, a muchos nos gustan, nos agradan, y más si son gratis. Bueno, pues, en esta nueva Grand Prix vamos a agregar, o nos van a agregar, 3 cards. Como siempre, siempre son 3 cards, de los cuales, 2 de estos los puedes desbloquear en la barra de nitro. Uno es siempre en la barra de nitro de bronce, y el segundo es en la barra de nitro de oro. El tercer card, como siempre, lo puedes comprar en la pitstop o boxes. Bueno, y te estarás preguntando, ¿qué? ¿Y los personajes, los demás personajes, las demás skins, qué está pasando? Bueno, amigo, quiero aclarar que solamente en esta ocasión, al parecer, solo nos van a dar un personaje que es el que ya mencionamos, que es Megamix. Que es la mezcla de 4 personajes. Pero en cuanto a skins, en skins sí se rifaron, y sí nos van a dar muchísimas más. ¿Por qué? Porque tenemos toda la flotilla de los personajes principales del juego original. Y unos adicionales, claro. Tenemos a Pura, les van a dar skin a Polar, a NG, Crash, Cortex, Dingodile, Tiny, incluso hasta al mismo Megamix le van a poner una skin. A Nina Cortex, por supuesto, por supuesto, a Coquito, que sigo diciendo que es la que mejor siempre le quedan las skins. Y sorpresivamente, le van a dar skin incluso al Aku Aku o al Uka Uka. Me confundo. Pero es algo raro, es algo que no habían hecho, que incluso le están poniendo una skin diferente a las máscaras. Y ahora sí, sí, ya te escuché, ya te estoy escuchando desde detrás de la pantalla. De Oye Shiny, pero te está faltando mencionar que en el video se ve a Cheek y a Stu con skins de Rustland, post apocalípticas. Y sí, amigo, sí, a eso iba. Ya que lo están manejando de una forma diferente estas dos skins, ya que estas dos skins no las vas a poder desbloquear ni con la barra de nitro, ni tampoco las vas a poder desbloquear comprándolas en boxes. Simple y sencillamente nos dicen que para poder desbloquear estas skins de Cheek and Stu, necesitamos jugar y ganar unas cuantas carreras. No dice cuantas, solo dice ganar algunas carreras y podrás desbloquear a estos personajes. Pero, ojo, tienes que jugar y ganar estas carreras solamente con las skins de Rustland, ok, las post apocalípticas. Ya como último punto sobre las cosas nuevas que les van a agregar en esta Grand Prix, es que tenemos un nuevo modo de juego, amigos. Sí, aparte de darnos más contenido en cuanto a personajes, en cuanto a carreras, en cuanto a pistas, stickers, skins, también nos están reganando un nuevo modo de juego. Que se llama Golden Goompa Hunt, ok, vamos a, en traducido de una mala manera, sería como que la cacería de la Goompa Dorada. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Bueno, ellos nos dicen que es parecido al modo de juego de cazar los fantasmas en la Grand Prix de, que fue en noviembre, bueno, en octubre. La Grand Prix de Halloween, vaya. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esta Goompa Dorada a lo largo de las cajas que se encuentran en nuestras pistas. Pero, ¿cómo vamos a saber en qué caja está? Bueno, nos indican que vamos a poder ver pequeños brillitos de color dorado en alguna de las cajas. Y vamos a tener que irlas recolectando hasta que consigamos el objetivo. Se me hace un modo un tanto sencillo, un tanto fácil. Entre comillas, habrá que esperar para probarlo. Para todo lo demás de esta nueva Grand Prix, existe Mastercard. No, no es cierto, amigos, no es cierto. No, para todo lo demás que se estén preguntando. Oye, pues, en esta imagen se ven muchísimas más cosas, wey, no nos has dicho todo. No se preocupen, lo que les acabo de mencionar es lo más, más importante. Las skins, los cards, el personaje y, bueno, vaya, las chingos de cosas más. El modo de juego. Todo lo demás que son llantas, que son stickers, que son pinturas. Bueno, sí es nuevo, sí lo van a agregar. Pero no es como que tenga una súper gran importancia. De igual manera, el skin del card campeón se le va a seguir entregando a las personas que queden dentro del 5% de los ganadores. El primer 5% de los ganadores, ¿vale? Que normalmente solo tienes que completar la barra de nitro hasta oro. Y con eso estás dentro, ¿vale? Pues creo que esto es todo lo que viene sobre esta Grand Prix. Recuerden que empieza el día de mañana, 16 de enero del 2020. Casi siempre es en la mañanita. Así que si estás viendo este video ahorita, muchas, muchas gracias, ¿vale? De igual manera, nos vemos en directos, en videos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, un abrazo. Yo soy ShinySig y ¡Chao! Chau!